Gracias Dabstv, mi amigo Sabino Goyla, estamos listos para iniciar y si vamos a iniciar, pueden comenzar a transmitir Dabstv, la mejor transmisión de todo el Perú, señores y no solo en el Perú, porque ahorita nos están viendo en Bolivia, en Argentina, en Brasil y en todos los lugares que Dabstv de América del Sur que ha conocido y ha llegado y en el escenario señores, para ustedes, esto es, tu amigo Vicente Vera y su Victoria Orquesta Dabstv Un, dos, tres Un, dos, tres ¿Dónde está mi gente? ¡Hay un puño! ¡Arriba mi gente! ¡Hay un puño! ¡José! ¡Marisol! ¡Feliz Matrimonio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pusco una perra en mi corazón, para llevarla a mi amada Pusco una esta en la cama, al mundo te matacaré Puchita dame una perra, para llevarla a mi amada Puchita dame una perra, para llevarla a mi amada Ay sirenita, cuanto te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existencia Ay sirenita, cuanto te quiero, eres luz de mi vida, razón de mi existencia Y la vuelta, la vuelta, sensual Sacúdete, 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 sacúdete Que bonito, oye carito, salud, salud Salud carito, salud carito, salud carito Quiero llevarla con mucho cariño, señor Paul Líaz Eso, salud, salud Y Marisol, y Marisol, como baila, como goza, como baila, como goza La cintura, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera Con victoria, orquesta, con victoria, orquesta Un sostre, un sostre Salud, salud, Marisol, ahora ya señora, ahora, ahora Señora, señora Marisol Pero el corazón siempre va a ser libre y divertido, señor Salud por eso, salud, salud Salud Eso ¿Dónde están los palmitos, Salud? Mira, papas y la palma Eso Mira, papas y la palma Eso Mira, papas y la palma Eso Gracias, da usted Sabino, cuenta Oye, mi vida, Sosa Gózalo Comí la chica en alta mar Busco una perla en el coral Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarla a mi amada No sabe cuánto la quiero Busco una es en alta mar Al fondo te matacaré Conchita, dame una perla Para llevarla a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarla a mi amada Dice Salud, la vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual La vuelta, la vuelta Sensual Manuel Cueva Señora Dominica Maita Mis amigos Señora Manuel Cueva La mayoría Cueva Señora Cueva Ay Sirenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida Es luz de mi existir Es luz de mi existir Ay Sirenita Cuanto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existir Y todo Y la vuelta, la vuelta Sensual 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 Arriba Gracias Marisol Por tenerme en tu matrimonio A tu mamita A tu mamá Marta A tu papá Néstor Para ti Arriba la manito Juancito Chura Arriba, arriba, arriba Paulito Díaz Señora Guamanita Edwin Maritza Luna Lunita Dice Alubre mi vida por favor Para ti, para ti Dale, dale, dale Hey, 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 hey Eso Señora Mariana con mucho cariño No vamos a recordar un saludo Cuando nos entregamos Es el día de la madre Domingo Baita Luna te alumbra mi vida ¿Por qué? Porque no sales hoy El amor que yo perdí A otro lado A otro lado Alumbra hoy Gracias Manuel Cuevas, mi amigo Gracias Fuiste el testigo De mis penas Y hoy te pido Ayúdame La vida tienes Tienes jugadas Y yo te acudé Y la perdí Luna y unidad Manuel Cuevas, gracias Alumbra mi vida Por favor Que lo pido ¿Cómo dice? A ver, a ver Y las palmas arriba ¡Eh! 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 ¡Eso! Nadie Sosa Señora Marta Señora Marta ¡Eh! 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 Son muchachos provincianos Me mando bien temprano Para ir con mis hermanos Allí, allá, allá A trabajar No tengo padre ni madre Y guau, guau, que aquí me abre Solo tengo la esperanza Allí, allá, allá De progresar, como dice Busco una nueva vida en esta ciudad Donde toques dinero si hay maldad Con la ayuda de Dios te triunfaré Y junto a ti mi amor feliz seré Feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oye, Llenina Sosa, salud, salud Por la soltería, Llenina Sosa ¿Sabes qué? Cierto, cierto, Llenina ¿Qué va? 24, 23 horas solteras Ya 14 horas solteras 14 horas, sí Ahora sí Sana, sana, solteras Legalmente, legalmente Salud Soy un chacho provinciano Me levanto bien temprano Salud Para ir con mis hermanos Adi, 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 adi ¿A dónde? A Tramagar No tengo padre ni madre Soy bueno, mano Ni de ropa a mí me ladre Salud Salud Solo tengo la esperanza Manizón Adi, adi, adi De progresar Gracias Oye, qué bonito Somos para ti Victoria Orquesa Victoria Orquesa Victoria Orquesa El Etaja Berú José y Marisol ¡Fuice! Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios en que triunfaré Y junto a ti, mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, oh, oh 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 Gracias José Salud Marisol, José Sírvete lleno, sírvete lleno Y la gente de Yucuyo ¡Dónde está Yucuyo! Gracias señora Giovannita Paul Díaz Aquí ves Con los cariños Señora Giovanna ¡Eso! Señora Mariana Si se ha marchado Para que buscarla No estoy rezando No estoy rezando Soy solito Sin compromiso Soy solito Sin compromiso Triste volverá Triste llorará Su desengaño No estoy rezando Soy solito Sin compromiso Estoy solito Sin compromiso Las palmas ¡Eso allá! ¡Eso allá! ¡Eso allá! ¡Eso allá! ¡Eso allá! ¡Eso allá! ¡Eso! Y la voz es de Victoria Orquesta La de Esca Pares Kelly Xiomara Vicente Vera Y su Victoria Orquesta Es el cariño A ver, a ver, a ver Hombritos, hombritos, hombritos Ya más adelante traemos la noticia ¡Sale! ¡Salud! Y a todos con mucho cariño Para todos los corazones enamorados Muchas gracias, muchas gracias Salud, salud y hermanos, salud ¡Solo somos! ¡Victoria Orquesta! ¡Victoria Orquesta! ¡Báilalo, báilalo! ¡Salud, salud! ¡Sol de Gany! ¡Origuerina Sosa! José, José, dile, dile a Marisol Juro que te amo ¡Giovanita, dile, dile, dile! Afuera está no viento Por dentro estoy temblando Porque tus demás Muy pronto partirás ¡Dile, José, Marisol! Tu rey desconocido ¡Mujerina Sosa! Es como se hace temblos Y es que tú volverás y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos no los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú No los cambiaré jamás Aunque sufres de tormento me quedas tú Y te juro mi amor ¿Qué cosa? Te juro, te juro que te amo Mentiroso Oye, ¿por qué no me acuerdas? ¿Qué pasa? Eso le dice a todas A toditas Eso es mentira, eso es mentira Fílmenlo por favor Eso le dice a todas Salud, ahora sí, salud, salud Bien Para, a ver, saludos para aquí, a ver Para, Manuel Cueva Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú me vas Muy pronto partirás Un tren de sonos Y no pronto sumarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás ¿Cómo dice esa corita? A ver, a ver, fuerte Y mi sentimiento No lo cambiare jamás Aunque sufra este dolor Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiare jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú ¡Buenas, Aiso! ¡Eso, qué bonito! Mi amor, te juro que te amo No se cuentan mujeres, no se cuentan mujeres ¿A qué tengo? ¿A qué tengo? ¡Salud! ¡Salud, Juancito Chula! Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufres de tormento Me quedas tú ¿Cómo dice? A ver, a ver, fuerte Y mi fuerte ¡Usted, fuerte! No lo... ¡Jamás! ¡Vilo, vilo! Aunque sufres de tormento Me quedas tú ¡Eso, qué bonito! Con mucho cariño, con mucho cariño ¡La gente de Yunguyo! ¡La gente de Yunguyo! ¡Eso, para la gente de Yunguyo! ¡A la gente de Yunguyo! ¡A la gente de Yunguyo! ¡Somos los chicos de Historia! ¡Orqueza! ¡Historia! ¡Orqueza! ¡A la gente de Santa! ¡Berú! ¡Señor de Dominga! ¡A la gente de Yunguyo! ¡Eso, nosotros seguimos gozando! ¡Eso es Victoria Orqueza para todos los seres! ¡Ya se viene! ¡Escríbeme! ¡De Armonía, 10! ¡Que me están pidiendo! ¡Oye, oye! Y es una locura La familia Carita Es una locura todo lo que estoy sintiendo Por ti, por ti mi amor Con mucho cariño ¿Dónde está la fama y hoy? Lo recién que está La fama, arriba La fama, arriba La fama, arriba Gracias a ustedes Salud 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 Por favor Entre amigos Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Salud amigos, salud Más tengo miedo de entregar mi corazón ¿Cómo dicen? Y confesar que ando todo en tus espados ¿Cómo dicen? Necesito aceptar que Dios te ama Más de mi corazón Más de mi corazón Más de mi corazón ¿Cómo dicen? Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón ¿Cómo dice? Yo sé que te amo Ya no me asmentirás Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todos Necesito de tus besos Ya hacen falta mis días Más sin ti no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Un saludo Para mi bailarina Estamos eléctricos Estamos eléctricos La nueva bailarina de Victoria Orgesta Para ti Benítez Para ti Y los dientes de Victoria Las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba ¡Eso! ¡Salud, salud! ¿Cómo dicen? ¡A ver, a ver! ¡Vámonos! Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te amo Cuando digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando todo el tuyo esmado Necesito aceptar que Dios jamás Va a separarme de mi vida Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias No hay por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos Ya te falta mis días Más en mí no sé qué hacer Qué hacer sin ti Yo quiero que conozcas más de mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Es una locura Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más por qué seguir fingiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero de deseos Yo te quiero más que a todo Necesito de tus besos La verdad es falta mis días Más sin ti no sé qué hacer De ser sin ti Que conozcas más de mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo cierto es que te quiero más que a mí Y los que me alejan Y los que me alejan Y los que me alejan Que te quiero más que a mí 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 Para ti me hechas esas palabras Para toda la chica Para toda la chica Para toda la chica Ahora, ahora Salud a usted Más te vale, más te vale Si no te caes Gracias a todos ustedes Sabino Goyda Goydano Menú Gracias, muchas gracias Muchas gracias ¿Y dónde está la gente más alegre De esta noche? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente más alegre De esta noche? Que levanten la mano Eso ¿Dónde están todos los solitarios? Solitarios, solitarios como yo Solitarios como yo Solitarios como tú Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Y eso? ¿Qué es? ¡Baila, baila! Para mi gente y un pulgo Manito Y la manita Oh, recuerda aquel día En que me decías Nunca te enamores de esta mujer Porque tu amor es malo Y tan ingrato Oye, mi buen amigo Oye, mi buen amigo Te besé Yo me maché con ella No te hice caso Pero una noche Pero una noche media Ella se fue Y me quedé solitario Y me quedé solitario Chulito por el mundo Chulito por el mundo Chulito, chulito Oye, ¿verdad no? Me quedé solitario ¿Quién no está ná ¿Quién no está cuartar? No, niñetas Ayer estaba siendo acompañado Por la de Rojo ¡Oh! Hizo clock Hizo clock Ah ¡Baila, baila, baila! ¡Para la de Rojo! ¡Para la de Rojo! ¡Para la de Rojo! ¡Victoria Orteza! ¡Para la de Rojo! ¡Para la de Rojo! Recuerda aquel día En que me decías Nunca te enamores De esa mujer Porque tu amor Es malo Y tan ingrato Oye, mi buen amigo Debe creer Yo me marché con ella No te hice caso Pero una noche bella Ella se fue Y me quedé solitario Sin saber dónde ir ¿Cómo dice? A ver Si caminaba Me ha dejado ¿Por qué? ¡Vamos! Porque ella se fue Salud, salud Salud para Edwin Oye, Edwin Salud, salud Salud, Juan Sino Chura Sigue chateando Sigue chateando Reportándose, creo Se está reportando Juan Chura Está pidiendo perdón Y me quedé solitario Y me quedé solitario Sin saber dónde ir Y caminaba diciendo Me ha dejado porque Me ha dejado porque Porque ella se fue Gracias Dab C-B Bueno, mi gente linda De Dab C-B Gracias a ellos Estamos llegando A toda América del Sur Dab C-B E-Win Salud Y yo José Sonido J-B Esto es Laura En el sonido Yani Sosa Mirulay Para mi compadre Sabonita Dante Ramos Y el Chocolatito Los Timbales Para la nueva bailarina Gina Felipe Luis Gracias La primera trompeta Victoria Orquesta Elías Amigos Este para ustedes Estamos en vivo Por favor Contáosme A nivel América del Sur Por favor Hizo llegar Un arreglo floral Hasta la equipa ¡Oh, qué lindo! Esa madrina Seguir bailando Con Victoria Orquesta ¡Y eso! Eso sí Salud madrina Oye, Wilson Salud Debbie Flores Y si te la sabes Quiero que la cantes Escríbeme una carta De amor Por favor Corazón No te olvides de mí Los días Se me van Se me van Si a mi lado No estás siendo Pudo dormir ¡Cáptese! Quisiera que estuvieras aquí Y me quieras salir El calor de tu pie Tú eres el amor De mi vida Me gusta tu manera De ser Te enreda todo el cuerpo Y el alma Quiero hacerte volver Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme 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 una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Y tan solo mi amor Escríbeme una carta Escríbeme una carta Quisiera que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Y tan solo mi amor Escríbeme una carta Quisiera que me ayude a vivir Escríbeme una carta Diciéndome Escríbeme una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Muero por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Ya se viene, ya se viene Mi güey, no te preocupes Uy, se enoja, se enoja Y es seria La amiga Maita Manel Cueva Eso sí Para mi gente hay un puyo Oye, masito chula Anita Edwin Paúl Díaz En el club Estamos con En Tata Pancho Claro que sí ¿Y dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos Chicos Esto es para ti ¿Dónde está la niña mentirosa? ¿Dónde está la niña tonta? La que le crea al hombre Que le dice estoy fiel ¿Dónde está la niña tonta? A ver Las mujeres siempre somos fiel Mira Siempre En el escenario No hay hombre que sea infiel Solo sin vergüenzas Salud señora Domi Tienes razón Eso Eso Oye caritos Salud salud Entre perdonarte y no perdonarme Mejor ya decidí que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Y mi razón me pide Que si esta me exige Que no te perdone Tengo vuelta a verte jamás en mi vida Y que te olvide Creo que voy a bajar Creo que voy a bajar Creo que voy a bajar Es una niña tonta Que te sigue amando Paulito Díaz Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Carito Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Esa niña tonta Ya te perdonó Si o no garito Gracias Dab C.B. Para mis amigos de Dab C.B. ¿Sabe qué? Ya me animé Me voy a tirar del escenario Me voy a tirar Me voy a tirar Yo quiero gritar No Ya lo perdimos ¡Dab! Y ahora sí Bailando 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 todo Bailando Entre perdonarte Y no perdonarte Mejor ya decir Y que no Lo que tú me hiciste Lo que me engañaste Eso no merece perdón Para la familia Para la familia Navarro Mi razón Me pide Si esta me exige Que no te perdone Para la familia Jiménez Gallegos Que no vuelva a verte Jamás en mi vida Salud 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 Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y ahora Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Que baile Que baile Que baile Que baile Y que goce ¿Dónde está la gente Más alegre de esta noche? Mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es una niña tonta Que te sigue amando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó ¡Ahora! Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila ¡Darte, ven! ¡Gracias! ¡Ahora, chicos! ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Como lo baila! ¡Como lo goza! ¡Vamos, Tyson! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡A seguir bailando! ¡Sue, su, 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 su! ¡Con Victoria Orquesta! ¡Como está por acá bailando! ¡Ce dice de veras! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando, Tyson! ¡Yoé! ¡Uh! ¡Y eso! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Siéntelo! ¡Ebra y Selva! ¡Uh! ¡Vistorio Luisa! ¡Gosa, goza! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Oye, Denise Flores! ¡Y Ebra también Gamayta! ¡Y cómo dice! ¡Y Esteria! ¡Luy! Solo estoy tomando por una decepción Parezco un loco Pero no es así ¡Gosa, Tops TV! Ya me abandono Solo a mi bebé ¡Baila, baila para la cámara, baila! Ya no estoy con ella ¡Baila, baila! Me consuela mi botella ¡Y todo lo que está! Yo creí en su amor Pero me traiciono ¡Y por aquí! ¡Ya no creo en nadie! ¡En la vida nada vale! ¡Baila, baila, baila! ¡Así! Solo estoy tomando Recordando un amor ¡Y la gente de Bolivia! ¡Que no puedo olvidar Tomando más rico! ¡Yo, yo, yo, yo! Mi pobre corazón Muere de tristeza ¡Súbe, sube! Amando mi pena En un bajo de cerveza ¡Dos, dos, dos, dos! Yo creí en su amor Pero me traiciono ¡Oye! Ya no creo en nadie ¡En la vida nada vale! ¡Ahora, ahora! ¡Manuel Cueva! ¡C-H-I! ¡Chi! ¡C-H-I! ¡C-L-E! ¡C-H-I! ¡C-C-C-L-E-L-E! ¡C-H-I-L-E! ¡C-H-I-L-E! ¡Para la gente de Chile! ¡También con mucho cariño! ¡Y Bolivia! ¡Y Bolivia! ¡Y Bolivia! ¡Uuuh! ¡Salud, salud! Y ahora, ¿cómo está bailando ahí? ¡Tiene que bailar! ¡Tiene que bailar! ¡Ella me abandonó! ¡Tie que bailar! ¡Tiene que bailar! ¡Para el bendejo! ¡Para el bendejo! ¡Yo creí en su amor! ¡Pero me despiego! ¡Salud, salud, Manuel Cueva! ¡Ya no creo en nadie! ¡En la vida nada vale! ¡Eso! ¡Para Marisol y José! ¡Con mucho cariño! ¡Uy! Ya se viene el matrimonio Alístate, prepárate También, también Futuro matrimonio Gracias a ustedes Así me han dicho Nunca más, nunca más Tiene que seguir los pasos Tiene que seguir los pasos Salud Chile, Bolivia Pero bueno, muchacha, ¿sí o no? Venezuela Pero bueno, muchacha, ¿sí o no? Carito Yanni ¿Cómo dice? Cervecero yo soy Y mi vida se va acabando Entramos en noches Y copas de licor ¿Cómo dice? Desesperado vivo en la catita ¡A usted! Bebiendo, sufriendo Llorando por su amor Cantinero Llegó Llegó El Cervecero Cantinero Llegó El Cervecero Póngame mis trajes Póngame mis cosas Que quiero beber y beber Y beber hasta morir Beber y beber Y beber hasta morir ¡Salud! Y hoy Y hoy vamos a ver Manuel Cueva ¡Hasta tu día! Mis amigos Gracias Luis Chile, Bolivia La mamía Rivera De la mamía Rivera Manuel Cueva Mis grandes amigos Que hoy están aquí ¡Salud! ¡Gracias! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Esas hermanas! ¿Cómo toman? ¡Hasta tu día! ¡Hasta tu día! ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Un pesero Yo soy Y mi vida se va acabando ¡Jómate! En tragos En noches Y con parrelicos ¡Estoy enferado! Vivo en las pelinas Bebiendo, sufriendo, llorando por... Cantinero llegó el Ciel Tercero Cantinero llegó el Ciel Tercero Bebe mis trajes, bebe mis cosas Que quiero beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Baila, baila carito, que viva la soltería Y a Nina, que viva la soltería Para sus trece horas soltera Que viva la soltería Toxi, toxi, toxi No, no, es toxi, no, no Y ahora hice yo, manita Bueno, yo he Baila, 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 baila Salud, hermana Dios mío Dios mío, a que me enamores No quiero ya más aventuras Algún día se ve enamorada No quiero más que algún sabore ¿Qué, qué? Que no me inspira en ternura Dios mío, haz que me enamore No quiero ya más pasatiempo Quiero ser puro sentimiento Que es eterno, que es eterno a los amores Dios mío, haz que me enamore Dios mío, haz que me enamoré Ahora, hoy, hoy, pum, 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 pum ¿Qué tal? ¡Tómate, niña! ¡A la Gaby! Gracias, carito Giovanni tampoco, ya estás aquí A ver, sírvete, sírvete, sírvete Lo han dejado solito Lo han hecho tomar como quiera Lo han usado Lo han utilizado Dios Eso de pesar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Igual, igual, igual Igual, igual No, 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 no Si mi amiga me sirvió Gracias a Darce Mira la cámara de Darce A ver, a ver, a ver Dios mío, haz que me enamore ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Salud! Los tres, los tres Los tres, los tres Los tres Uno, dos, tres Eso de besar Sin sentir amor Trae consecuencias Como el dolor Cariño, salud Una ilusión Tan superficial Gracias 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 Y hace tanto mal Dios mío, haz Que me enamore ¡Eso, mi gente linda! ¡Cómo se goza! ¡Y somos, somos, somos! ¡Victoria! ¡Orquesta! ¡Gracias, Saga! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias, Saga! ¡Salud! Martín Martín Sabatí de Porza Vivo Sabatí de Porza Vivo Él me dijo Si tú estás Yo me quedo Querido La verdad Vamos y enseña Me llaman borrachito y borrachó Me dicen borrachito y borrachó No saben que me... ¡Bacalo, carita! No saben que me muero por tu amor No tomo porque me gustó licor Yo solo quiero olvidar tu amor Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba ¡Eso! Sonido, JB ¡Oye, nina! ¡José! ¡Señora, Ana! ¡Bacalo, borrachito y borrachó! ¡Sí, sí! Veníse borrachito y borrachó ¡Sí, sí! No saben que me mata este dolor No saben que me muero por tu amor No tengo porque me gustó licor Yo solo quiero olvidar tu amor Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba ¡Ey! Palmas arriba, palmas arriba ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, cómo lo baila, cómo lo goza ¡Mi gente linda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Señora Ana! Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Estos momentos tan tristes son No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor ¡Salud, Lina Sosa! ¡Salud, carito! ¡Eso! ¡Señora Giovanna, con mucho cariño! ¡Señor Paul Díaz! ¡Eso! Dile a tu mamita que ya te va Dile a tu papito no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Para la familia Cueva, con mucho cariño Como no, siempre es un honor Con este borracho ladrón de amor Oye, corazoncito Que no sufras más, por favor Que no sufras más, por favor Somos Victoria Orquesa De Tacna Perú De Voz en Nevera ¡Claro, claro que sí! ¡Salud, salud, Manuelito Cueva! ¡Eso está con mucho cariño! ¡El padrino! ¡Es que es el borrano! Corazoncito ¿Por qué lloras? ¿Por qué? ¿Cómo dice? A ver, a ver, Serán ¿Cómo dice? A ver Yo, yo, yo Corazón ¿Por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Yo, 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 yo Y la muerte no se paró No hay remedio ¿Por qué lloras? Y la suerte no se paró No hay remedio ¿Por qué lloras? La pone, te pone nervioso Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Abandonaste mi corazón Por buscarte otro mejor Encontrar así como no Igual al mío Ya no, ya no Encontrar así como no Igual al mío Ya no, ya no ¡Eso! ¡Era Marisol y José! ¡Oye, Marisol! ¡Oye, José! ¡Eso! ¡Que vive el amor, señores! ¡Gózalo! ¡Así! ¡Oye, carito! ¡Oye, carito! ¿Cuándo el matrimonio? ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Rodico! Para los recién casados Quiero olvidarte ¡Eso es que nunca Esas hermanas de leche Que vivan ahora de trago Y para las hermanas de Mendoza ¡Eso, sí! Con mucho cariño, ¿eh? ¡Eso! ¡A ver, cómo dice, Kevin! Si se marchó Tiene un adiós ¡Que se vaya! ¡Allá! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Allá! Si se marchó Tiene un adiós ¡Que se vaya! Allá! ¡Be dot Amores a mis cariños a sus todititos pasioneros Amores a mis cariños a sus todititos pasioneros A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo vamos? ¡José! Si se marchó, sin un adiós, ¡que se vaya a la verga! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya! ¡Que se vaya! Amores a mis cariños a sus todititos pasioneros Amores a mis cariños a sus todititos pasioneros Amores a mis cariños a sus todititos pasioneros Bien floreros, bien floreros, todititos, ¿sí o no? Yarina Sosa, traicioneros, floreros, chiquijay encima ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya a la verga! ¡Eloíza! ¡Eso! ¡Mi gente linda de Bolivia! ¡Oye, Eloíza! ¡Oye, Eloíza! ¡Con mucho cariño! ¡Eso es Victoria Orquesta! ¡Gracias! 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 Mendoza A ver, a ver, a ver, a ver ¿Dónde está la gente que se quiere quedar? ¡Y esto dice! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Oye, Esevira también, oye! ¡Yarina Jarra! ¡Yarina Jarra! ¡Qué bonito! Eso, la parte del fondo Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Y las palmas Arriba Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día, de calor, de gas De noche, de calor, de gas Iluminando mi camino Gracias, Quinta, San Bernardo Mi vida, mi mundo, eres tú El agua que calma mi ser De día, de calor, de gas De noche, de calor, de gas Iluminando mi camino Para ti, como dice Jamás podré olvidar El amor, tu forma de amor De día, de calor, de calor De noche, de calor, de calor Iluminando mi camino Eso Eso es mi historia Orqueza Y eso va para todas las ciegas Para todas las ciegas Sordas y mudas Así como Carito Así como Lina Así como Miria No Ciegas, sordas y mudas Así como yo Pero ya me quité la venda Así, así Ahora no creo nada Para todas las Shakiras Hay o no hay Shakiras Esta noche Ciegas, sordas y mudas Aquí dice ¿Cómo? Oye, Anita, ¿sí o no? Bailando, bailando Hay que bailar ahora Con los recién gastados Un saludo para Juan Carlos De Victoria Orquesta ¿Cómo dice? ¿Cómo dice Adeleska? Quisiera ser ciega Marisol José Para no tener más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo Por quererte así Marisol José Lo que estoy sufriendo Por amarte así Otra vez Quisiera ser ciega Para no tener más Ser como una piedra Y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo Por quererte así Lo que estoy sufriendo Por amarte así Vamos a seguir Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando así Salud, así Salud Salud Luego le toca a ellos Sigue bailando Yo como algo Luego le toca a ellos Sigue bailando Sigue gozando así Así, así, así A ver Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Y que les cuento Lo conocí Tan solo comes Su nombre de televisión Pero ese desgraciado Ni siquiera me contestaba Hablaba con una Hablaba con otra Ahora, ahora, ahora Ahora Uy no Salud Hey, hey, hey Las palmas arriba Las palmas arriba Somos borrachos, ¿ah? Somos borrachos Por eso nos queremos, pero, ¿ah? No sé Sírvete lleno Sírvete lleno Sírvete lleno Mi corazón me ve y agitó Llámalo ya Llámalo, llámalo Que siempre que llamo suena ocupado Hace dos horas que estoy llamando Y no puedo más ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Por qué no contestas, mi amor? No se baje ¿Con quién estás hablando? Oye, Yanira, ya te he dicho ya Primero soy yo Después tu ganado Después ¡Sicapá! ¡Sicapá! ¡Colágeno! Ya, no, ya ¿Cómo dice? ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás charlando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz ¿Con quién estás chateando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Hay que ser tóxica, no va, por mí Porque así no es más fácil No se engañan, ¿sí o no? Tóxica por siempre ¿Sí o no? Mi club, ahí está Charito, Yanina, Miriam ¡Salud, Xiomara! ¡Uy, no! Yo he prometido no tomar más Hasta yo dije nunca más ¡Vale, sol, no me hagas de amor! ¡Ya me he prometido más! ¡Ah, no miento! Así es Ahora, ahora sí, ahora Ahora Has visto todo, ahora sí Xiomara, ahora tiene que pedir permiso Xiomara, la gente es muy chismosa Xiomara, ahora tiene que pedir permiso Dice Verán, no, tú que cambiaste toda mi vida ¡Díselo! Dime, ¿qué te está aquel amor que contigo vio? Dime, ¿qué va a cortar dos días felices? Que vivimos aquella tarde como dos niños Porque no vienes Porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré ¡Voy, sí! Porque no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Y yo te espero aquí, mi amor Aquí vamos a bailar Vamos a gozar y vamos a brindar, ¿ah? Xiomara, ¿cómo lo vas a esperar? Ay, ahí en la playa, pues En dos piezas Si es en una, mejor Gracias, DAS TV ¡Voy, sí! ¡Voy, sí! ¡Y un mollo! Y yo no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te espero yo ¡Dándaselo! ¿Cómo lo dice? Y yo no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Gracias, Sabino Cueira DAS TV ¡Ay, felicidades! Siempre también Vicente Vera Y su Victoria Orquesta Esa es Victoria Orquesta De Vicente Vera Desde Tacna, Perú ¡Oye, qué rico! Gracias, Omarita En la transmisión de DAS TV DAS TV Sabino, baila Sabino ¡Baila! ¡Baila América! ¡Toda América! ¡Eso! ¡Lo mejor, lo mejor, lo mejor! Y te lo dice Victoria Orquesta ¡José! Para José Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando ¡Dice! Esa es mi suerte ¡Eso! ¡Baila América! ¡Baila América! En ese bonito matrimonio ¡Marisol y José! ¡Marisol y José! Te sigo queriendo Te sigo amando ¡Eso es tu momento! ¡Ahora es tu momento! ¡Dice! ¡Lévate la mano! ¡Eso! ¡Lévate la mano! ¡Eso! ¡Lévate la mano! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Marisol! ¡Ahora! 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 Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando ¡Esa es mi suerte! Al cielo quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me demostró Que te sigo amando ¡Salud carito! ¡Esa es mi suerte! ¡Ha pasado los años! ¡Te sigo esperando! ¡Te dejo la puerta Entreabierta! ¡Ha pasado los años! ¡Te sigo esperando! ¡Te dejo la puerta ¡Va a cerrar! ¡Que te dejo la puerta! ¡Eso! ¡Oye amor! ¡Y así no quiero gritar! ¡Que qué! ¡Que te sigo queriendo! ¡Buena Kelvin! ¡Por toda mi eternidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto es Laura! ¡Muchas gracias! ¡Esto es que está! ¡Eso hizo! ¡Dice! ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Lévate la mano! ¡Familia Mendoza con mucho cariño! Así, así Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo, el tiempo me demostró que te sigo amando, esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta estreabierta Han pasado los años, te sigo esperando, te dejo la puerta más cerrada ¡Salud, salud! ¡Promoción! ¡Para mi hermano! ¡Martín, Martín! ¡Para tu esposa! ¡Con mucho cariño! ¡Somos Victoria Orquesta! ¡Para los recién casados! ¡Con mucho cariño! ¡Para José y Marisol! ¡Ahora está la animadora! ¡Para los recién casados! Al calor del teclado Por eso como al dolor Donde la pena tiene por morada Un corazón y mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando Como un desnudo de calabro La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una prima de tu vida Y eso ¡Qué bonito gozamos! Hoy es Marisol José, ¿cómo dices? Por eso como al adiós Hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas Quedarme sin ti Es haber perdido nada ¿Cómo dicen? Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Si piensas que sin ti Si piensas que me vas a ver llorando Si piensas que me vas a ver llorando Para mi corazón No resulte en calabro La tempestad pasará Que al despertar solamente serás una frita de lupia ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! Levanta la mano, levante la mano Levanta la mano, levante la mano Todo más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón, dime que sienten que no lo pueden vender No lo sé, si es amor Te amo más, te odio y no sé vivir sin ti Para Rosy, Carlos, por favor, dime Dios mío ¿Qué es lo que yo veo? Rosita Rivera Solo sé que hay dolor Lo que triste es de mi corazón Porque la odio es cierto amor Dios mío, dime que me pasa Así se lo vio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Lo que triste es de mi corazón Porque la odio es cierto amor Dios mío, dime que me pasa Así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla amar? Yo lo sé Salud, Salud, Salud ¡Eso! Báilalo Oye, Llenina Sosa, ¿dónde estás? Llenina San Martín de Porras Tenemos un santo en esta noche Tenemos un santo San Martín de Porras está chupando San Martín de Porras ¡Hola! Llenina ¡Llévate la mano! ¡Llévate la mano! ¡Llévate la mano! Con Victoria Orquesta ¡Máilalo! ¿Cómo dice? Llenina ¡Arriba, arriba! ¡Llévate la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Llévate la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Llévate la mano! ¡Arriba! ¡Llenina Sosa, ¿dónde estás? ¡Buena y buen! Unta y no sé vivir ¡ Steuer de Season 3! ¡Llévate la mano! ¡No lo puedo entender! ¡No lo sé! ¿Qué es amor? ¡Puedes! ¡Pues! 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 ¡Y no sé vivir! ¡Densenya Jueva! ¡Tú puedes! ¡Por favor de mí Dios mío! ¡Tú puedes! ¡Donde sigue! ¡Sólo sé! ¡Si el dolor! Lo que es tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que es tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé ¡Báinalo! ¡Gózalo! ¡Siétalo! ¡Y los chicos de Victoria! ¡Victoria! ¡Orqueza! ¡Victoria! ¡Orqueza! ¡Es yo de Victoria Orqueza! ¡Oye, Llerina Sosa! Lo que es tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así se lo dio con tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? ¡Victor! Lo que es tristeza en mi corazón, porque la odio y siento amor Dios mío dime que me pasa, así se lo dio con tanto amor ¡Eso! ¡O será que me gano a quererla más! ¡Yo no sé! ¡Máster, máster! ¡Máster, máster! ¡Máster, máster! ¡Eso! ¡Máster, máster! ¡Eso! ¡Máster, máster, máster! ¡Eso! ¡Máster, máster, máster! ¡Máster, máster, máster! ¡Máster! ¡Oye Luis! ¡Abajito, abajo, abajo! ¡Qué! ¡Qué me lloro por amor! ¡Qué, qué, qué! ¡Eso! ¡Oye Marisol! ¡Máster, máster! ¡Máster! ¡Énse! ¡Máster, daughters! Yani Sosa, orquesta, victoria, orquesta, victoria, orquesta Díselo, Yani Sosa Y vi tantas veces con insultos te nombré Con cantos y de precio, así de recio te traje He querido olvidarte, he luchado tu traición Más en esta batalla, solo soy un perro en un dolor ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¿Quién no llora por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¿Quién no guarda que un dolor no, no vivió? ¡Virre, victoria, orquesta! ¡Victoria, orquesta! ¡Victoria! ¡Virre, victoria! ¡Así, así, así! He querido olvidarte, he luchado tu traición Mas en esta batalla solo soy un perdedor Que no llora por amor, que no sufrió una traición Que no guardo que un dolor, no, no, mi Dios Que no llora por amor, que no sufrió una traición Que no guardo que un dolor, no, no, mi Dios Y los brazos arriba, y los brazos arriba Y las manos arriba, y las manos arriba, y las manos arriba Rosita Rivera, no, 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 Carlos que tome, Carlos que tome Que no llora por amor, que no sufrió una traición Que yo guardo que un dolor no sabidió Que no lloro para mal Que no sufra una traición Que yo guardo que un dolor no sabidió Que no lloro para mal Que no sufra una traición Que no guardo que un dolor no sabidió Ahora, 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 ahora Ahora sí, ya más ¡Uh! Vicente Vera, bienvenido a esta, señores Ahora Dale, dale con victoria Dale, dale con victoria Dale, dale con victoria Dale, dale, victoria ¡Dice! Dale, dale con victoria Dale, dale con victoria Dale, dale con victoria Dale, dale, dale Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Tiene derecho y la piel, que es grande su deseo Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Suya, suya, suya en el cielo, esta Dios llora por él Ay, ay cuánto sufro por ella, porque Dios me hizo tan bella Que no la puedo olvidar Ay, amarré sin castigo, porque este hermano divino Se me puede perdonar, se me puede perdonar Dale, dale con victoria 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 Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Tiene derecho y la piel, que es grande su deseo Dicen que el hombre que llora, que llora por una mujer Tiene derecho y la piel, que es grande su deseo Ay, ay cuánto sufro por ella, porque Dios me hizo tan bella Que no la puedo olvidar Ay, amarré sin castigo, porque este hermano divino Se me puede perdonar Se me puede perdonar Se me puede perdonar Toma, toma, toma No está rico Venido Salud Marisol Eso Sí, sí Ay, Dios mío ¿Para qué me escribe Tyson? Yo me he jurado tomar hasta ayer nomás TAPS TV Video profesional De clase mundial